Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Estamos acá compartiendo una vez más para el canal de servidores de la nueva era. Hoy vamos a compartir un tema que nos ayuda a todos en la evolución en espíritu y conciencia, que es el tema de la soberbia, cómo trascender la soberbia, cómo trabajar con el propio ego y cómo evitar caer en las trampas que el ego nos tiende permanentemente y poder en consecuencia alcanzar una mayor libertad, no solamente en la manifestación del amor que nos conforma, sino también libertad en cuanto a nuestra manifestación en la vida cotidiana, en las experiencias de la vida cotidiana, que es algo que nos afecta a todos. Entonces es importante trabajar con uno mismo en la trascendencia de uno mismo. ¿Qué significa? Aprender a identificar, a aceptar y a trascender todas las costumbres erróneas, los hábitos erróneos, que nos causan dolor y sufrimiento. Entonces, uno de los errores muy comunes en todos los seres humanos es el hecho de suponer. Y en la suposición cometemos graves errores, no solamente de interpretación, sino también de discernimiento. En nada es un supuesto. Suponer es la madre de todos los errores. ¿Por qué? Porque la suposición está basada, primero, en la expectativa, en la cual uno da por sentado algo o uno espera algo, un resultado. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, un papel tirado en la calle, suponemos que alguien lo va a levantar. Pero si todos suponen lo mismo, el papel siempre permanece en el mismo lugar. Entonces, lo importante es que cuando algo se presenta delante de nuestros ojos o en el campo de nuestro consciente, somos nosotros los que necesariamente debemos intervenir. Y no solamente se puede intervenir desde la acción, sino también se puede intervenir desde el pensamiento, desde el sentimiento, desde la oración. Un ejemplo de esto. Yo puedo ir por la calle y ver un animal abandonado y quizás en ese momento no tenga la posibilidad de asistir físicamente a ese ser abandonado o a ese ser necesitado. Pero sí puedo hacerlo mentalmente, pensando algo positivo. Por ejemplo, visualizando a ese ser, a ese animalito, con una nueva familia, o visualizando a ese animalito comiendo, o visualizando a ese animalito en buen estado, saludable. Entonces ya con la imaginación, con el uso de la mente de forma positiva, también estoy ayudando a ese ser que está sufriendo y que también está evolucionando. Con respecto a lo que les decía, por ejemplo, el ejemplo del papel. Si yo voy por la calle y veo un papel tirado, quizás no me corresponda a mí hacer la tarea de barrido y limpieza, pero quizás puedo colaborar levantando un papel o no tirando papel. No colaborando a ensuciar más el lugar donde vivo o el lugar donde habituo estar, sea el ámbito laboral o el ámbito familiar. Hablando del ámbito familiar, yo puedo suponer que alguien va a limpiar mi cuarto, pero sabemos perfectamente que si yo no lo limpio, nadie lo va a limpiar. Y si tengo la posibilidad de que un ser querido haga la tarea por mí, suponer que esa persona lo va a hacer siempre puede significar un grave error. ¿Por qué? Porque ya el mismo hecho de esperar nos pone en una posición egoísta. ¿Qué quiere decir? Que para el que ama, el que ama nada espera, el que ama todo lo da. El establecer una expectativa, al establecer una expectativa, estamos a un paso de la suposición. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Cuando nos habituamos a suponer o a dar las cosas por sentado, también aumenta en mayor o en menor medida nuestro grado de soberbia. ¿De qué forma? Cuando comenzamos a atribuirnos ciertos beneficios o damos por sentado ciertas conductas en favor nuestro, por parte de otros, indirectamente estamos asumiendo que somos de alguna u otra manera más importante que el otro. Cosa que no es cierta, porque todos somos únicos e irrepetibles ante el Creador. Y todos somos merecedores de lo mejor que pueda venir del universo. Todos somos merecedores de amor, todos somos merecedores de bienestar, de salud y de armonía, como de todos, como de todas aquellas cosas que colaboran a una experiencia feliz de vida, en donde no solamente la felicidad es la protagonista, sino también la paz, la armonía, la prosperidad. ¿Cómo trascender la soberbia? ¿Cómo trabajar con el propio ego? Bueno, primeramente trabajando la aceptación, la aceptación de que no somos poseedores ni dueños de nada, porque si ustedes quizás no lo recuerdan, pero cuando todos llegamos a este mundo, todos venimos desnudos y sin absolutamente nada, más que nuestra conciencia y nuestro vehículo físico. Entonces, ese hecho por el cual todos los seres humanos, todos los seres vivos pasamos, el nacimiento, es la prueba irrefutable de que hemos venido sin nada y que nada nos pertenece. En algún momento de nuestra vida, erróneamente, nos han hecho creer que podemos poseer algo o que somos dueños de algo, o que tenemos el derecho a algo. Si hablamos en el sentido figurativo de la palabra, cuando hablamos de quién tiene derecho a qué, el hombre en su egoísmo supino y en su soberbia, una de las manifestaciones del ego que es la soberbia, se ha atribuido en mayor o en menor grado derechos, derechos. Y, bueno, que si serían equitativas con la asignación de obligaciones, quizás podríamos hablar de otra manera, pero al asignarse derechos ha establecido diferencias entre sus pares, entre sus semejantes. Si vamos al sentido literal de la palabra derecho, derecho tenemos todos y todos tenemos los mismos derechos, derechos a ser amados, derechos a la prosperidad material, espiritual, emocional, física, mental, todos los seres humanos, todos los seres vivos tienen derecho a todo lo bueno, puro, santo y perfecto que pueda proveer el universo, o sea, el padre creador a través del universo. Nadie es quien o nadie tiene la sabiduría o la autorización o para juzgar quien merece qué cosa. claro, uno por ahí en este momento está pensando bueno, pero de hecho existen seres que establecen los derechos de las demás personas. Bueno, eso es algo totalmente es un derecho, es como una potestad o una autorización autoimpuesta por el hombre mismo y por ese grupo de personas que se atribuye el poder para repartir derechos. Igual les informo y les comento que nada escapa a la vista del creador, nada existe por casualidad y como repito una y otra vez en los videos la siembra es opcional y la cosecha obligatoria. entonces como a nosotros no nos corresponde juzgar no estamos aquí para juzgar ni levantar el dedo contra nadie simplemente estamos para amar para servir y para que nuestro ejemplo de amor y de servicio inspire a otros a encontrarse a sí mismos a encontrar la luz el amor la fe y la verdad que existen en ellos mismos y de esa manera multiplicar el bien en todos los rincones de la tierra y trascender todo límite planteado por la oscuridad que no es nada más ni nada menos que la ignorancia y la falta de información y avanzar todos juntos hacia planos más elevados de conciencia y de manifestación entonces volviendo al eje temático una de las formas de trascender la soberbia y trabajar con el propio ego es aceptar trabajar en la aceptación y la aceptación de que primero de que no somos más que nadie ni menos que nadie que somos uno con el otro qué frase ¿no? sí uno con el otro somos uno con el otro y uno con lo otro con todo lo creado ¿se entiende? o sea todas las formas de vida tienen un estado de conciencia distinto entonces nadie es quien para atribuirse derechos sobre la vida de otro ¿por qué? porque nadie es más que nadie porque todos somos igualmente importantes necesarios y amados por Dios aunque algunos lo reconozcan otros no algunos sean conscientes de esta verdad otros no es importantísimo enfocar la atención y la intención sobre uno mismo es decir trabajar en uno mismo somos nosotros los que tenemos que trabajar con nosotros no con los demás o en los demás en todo caso estaremos para servir a los demás pero eso lo podremos hacer cuando hayamos concluido nuestro trabajo con nosotros mismos que de por cierto es difícil y que de por cierto también dura toda la vida entonces uno llega a este punto y dice ¿cómo? es una contradicción Eric vos me planteás que antes de servir uno tiene que trabajar con uno mismo y que el trabajo con uno mismo dura toda la vida entonces ¿cuándo voy a servir? bueno uno es alumno y maestro a la vez uno puede le va enseñando a otros mientras aprende de otros ¿a través de qué? a través del ejemplo y cuando uno trabaja en uno mismo y a sí mismo simultáneamente va atendiendo las necesidades de otros ocupándose de ser útil a los demás siempre con el amor como estandarte amando por sobre todas las cosas a todos y a todos sin expectativa alguna entonces a medida que uno va trabajando con uno mismo en la trascendencia de su propio ego en la trascendencia de los hábitos como hablamos al principio del video hábitos erróneos o costumbres erróneas como el criticar el condenar el juzgar el comparar el competir el el de practicar el desdén hacia otro el desprecio hacia otro el de calificar a través de la palabra de forma negativa a otros semejantes o a uno mismo uno trabaja todas esas cosas la culpa la preocupación que son otros sentimientos inútiles que no ayudan a avanzar a nadie en el camino de evolución y que no aportan nada positivo entonces en la medida que uno se trasciende a sí mismo y va logrando pequeños avances cuando uno logra intencionalmente dejar de culpar a otros de lo que le pasa a uno dejar de compararse con el otro dejar de ser envidioso dejar de criticar o ser despectivo con el otro cuando uno controla el verbo o sea la palabra lo que uno dice y transforma todas esas groserías o palabras negativas en palabras positivas en palabras de amor en la medida que uno va consiguiendo superarse va logrando otros estados de conciencia y simultáneamente puede dar un mejor servicio a los demás ¿de qué forma? quizás no directamente a través de un servicio explícito como puede ser darle de comer a la gente que padece hambre o cuidar a algún enfermo que esté en un hospital no solamente se hace servicio de forma así explícita sino que uno también con la propia existencia a través del ejemplo también está sirviendo sirviendo que justamente una imagen un ejemplo que los que están alrededor están mirando están observando y están aprendiendo es decir cuando uno es ejemplo de amor de tolerancia cuando uno es ejemplo de lo que significa saber escuchar cuando uno es ejemplo de ser tolerante ante el maltrato ante la iniquidad ante la incomprensión ante el error del otro cuando uno es ejemplo de perdón de misericordia los que están alrededor de alguna u otra forma tienen la posibilidad de percibir otro ejemplo que si ellos quieren pueden emular o imitar hay un dicho popular que dice dime con quien andas y te diré quien eres y yo siempre digo dime con quien andas y te diré en quien te conviertes entonces así como donde está nuestra mente estamos nosotros tenemos que aprender que los dueños de la mente de nuestra mente somos nosotros 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 somos los que dirigimos la mente hacia un lado o hacia el otro o los que enfocamos la atención hacia un punto determinado y ahí está otro punto importante en el trabajo con el propio ego y con la y con la soberbia uno además de trabajar la aceptación tiene que aprender que uno es responsable de lo que es de lo que hace y también de lo que le sucede sea o no responsable o mejor dicho asuma o no la responsabilidad el individuo que está aprendiendo las consecuencias se van a manifestar la diferencia es que si uno ante lo que muestra la vida utiliza la preocupación la culpa la condenación hacia otros va a retrasar más su evolución y indirectamente va a perjudicar a otros debemos comprender que la humildad es una parte fundamental de la evolución y la experiencia humana vuelvo al mismo ejemplo cuando nacimos nacimos desnudos y sin absolutamente nada gracias a que al amor infinito de nuestro creador independientemente como elijan llamarlo de acuerdo a sus creencias pero ese hecho es innegable e irrefutable el hecho del nacimiento hemos nacido y hemos venido sin nada por lo tanto el mismo hecho del nacimiento nos hace o es una muestra clara de que todos somos iguales ante el creador entonces otro de los de los de los trabajos que podemos realizar es abandonar el sentimiento de culpa la culpa la culpa y la preocupación no conducen a ninguna parte preocuparse por las cosas que aún no han pasado es gastar tiempo y energía mal gastar o mal utilizar el tiempo y la energía de vida y generar un dolor innecesario y la culpa como dije en otros videos lo que pasó ya pasó y la culpa no remedia nada lo único que hay que intentar es no cometer dos veces el mismo error para que sea menor el dolor y el sufrimiento generado en otros y en nosotros mismos y tengamos más tiempo para corregir y trascender esos errores y empezar a actuar conforme a nuestra naturaleza de luz y amor el origen de la soberbia o una de las razones de la soberbia es justamente la falta de amor propio la necesidad de de ser amados y esa necesidad basada en una falta es errónea e ilusoria porque el amor existe en cada uno y uno no puede dar lo que no tiene por lo tanto si uno no no aprende a tomar conciencia a ser conscientes del amor que lo conforma difícilmente pueda compartir amor con otra persona o con otras personas no hablamos solamente del ámbito de pareja sino laboral familiar social es fundamental reconocer que el amor existe en uno mismo porque de esa manera ese amor también lo vamos a reconocer en los demás porque recuerden que los demás son nuestros espejos y lo que vemos en el otro es lo que no reconocemos en nosotros entonces la soberbia está basada un poco en eso en la expectativa en los supuestos en el creerse más que el otro lo que no es nada más falta de amor propio o una baja autoestima porque el que se ama a sí mismo no se cree más que los demás se cree uno con los demás bueno en esta primera parte en este video espero que le puedan sacar provecho no ventaja provecho que puedan que les pueda ser útil para fundamentalmente practicar en la vida diaria todos los conceptos que van recibiendo los amo mucho allí en donde estén gracias por acompañarme y por ayudarme con su amor con su presencia gracias por ayudarme a ayudar soy muy feliz en poder compartir humildemente la sabiduría que el creador pone en mis manos los amo